Buenos días, son las 10 de la mañana, nos hemos levantado un poquito tarde porque estuvimos reventadísimos de ayer. Si no grabe por la noche es porque cuando llegamos de los Cliffs, bajamos del autobús, fuimos corriendo al hotel, dejamos las cosas, nos fuimos a cenar y prácticamente a dormir de lo cansados que estábamos. Hoy vamos a ir a visitar primeramente el Trinity College, donde grabaron algunas escenas de Harry Potter. Harry Potter... Y luego quizás vamos al parque Senarían los Ciervos. Sí. Pues al parque Senarían los Ciervos, ahora sigo contando, relatando mi historia y mi vida. Que os debe importar muchísimo porque como siempre me veis, que yo lo agradezco, ¿eh? Y es esta. Qué cara de macra tengo, por favor. Y yo, me voy a empezar a maquillar al final. Yo te puedo hacer un... Para taparme esta mierda. Un maquillin challenge. Un maquillin que logró esta. Y ahora mismo me voy a empezar a grammar. Bueno chicos, ya estamos aquí en el Colegio de la Trinidad Esta maravilla moderna del siglo... ¿Quieres decir algo de una aportación? Estamos en la biblioteca del Trinity College ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Pues yo no sé... ¡Pero Harry Potter, hermana! Que aquí una parte... La secuencia de la biblioteca de Harry Potter... Me la pasarás... Se grabó aquí... No sé por lo sé... La verdad... Pero se grabó aquí una parte... Algún... Nada... En definitiva... Que hay libros muy viejos... Pues nada... Que estamos aquí delante de una iglesia... Esta iglesia... Tan bonita... Y estábamos comiendo patatas... 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 Y digo... Voy a tirarle una... Una paloma que habían ahí... ¿Qué ha pasado? Que mirad... Se han juntado aquí... Las palomas de Plaza Cataluña... Han venido hasta aquí... ¿Y qué pasa si tienen otra? Mira... ¡No! ¡Uh! Se van todas... A comer patatas... Las palomas asesinas... Es como la peli de... ¿Cómo se llama? La de las gaviotas... No son cuervos... No, las gaviotas... ¿De quién era? De... De... Bueno... La película esa de los pájaros... ¿Qué le parece la iglesia? La iglesia... ¡Pura mierda! ¿Por qué se ha dado esta señal? Pues... Porque ahora mismo estamos en el parque más grande de Europa... Y vamos a ver... Ciervos... ¡Aquí los tenéis! Por favor, catar los ciervos... O sea... Qué cosa más adorable en este mundo... Está posando... ¡Ay no, no! No sé si está posando... Me quiere pegar... ¡Ay, ay! Que da miedo, eh... Da más... Parece muy a... Es que me da miedo... Que yo... Mi vida vale mucho... A ver si van a venir a por mí... Pero son muy... Son muy adorables... Lo que pasa es que me dan un poquito de miedo... Mira, por favor... O sea... Qué cosa más adorable... Se va... ¡Mirad! ¡Me chupa la mano! ¡Me chupa la mano! ¡Me chupa la mano! ¡Me chupa la mano! O sea... Os lo juro... Que me muero con los ciervos... De verdad... O sea... Qué preciosidad de animales... Yo os lo digo en serio... Que me quiero hacer un tatuaje... De un ciervo, tío... O sea... ¿Dónde está? ¿Se nos ha roto el mapa? ¿Dónde está Dora la exploradora en los momentos en que la necesitas? ¡Aquí! Por favor, de verdad es que me meo... Mirad... ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! Bueno chicos, después de todo lo que hemos hecho hoy... Voy a dar por concluido el día... Hace bastante frío... Yo aquí me quiero volver a... Casita... O sea... Cuando tengo casita... Digo a usted... Porque hace mucho frío en la calle... Tengo muchas ganas de que llegue ya el veranito... Y... Mañana sigo contando la aventura... Que va a ser el último día... ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Último día a Dublín... Ya nos vamos para la casita... Bueno... Una de las últimas cosas que vamos a ver en Dublín estos cuatro días... Van a ser unas puertas que están pintadas de diferentes colores... Que la verdad que mola mucho porque... En un tiempo tan... Lúgubre... Tan negro... Tan... Oscuro como es el de esta ciudad... Nunca está de más ver... Cositas que tengan colores diferentes... Ya veis... Mira esta por ejemplo está verde... Luego tenemos una aquí... De color amarillo... Más allá hay de color lila... De color rojo... No sé... Están chulas la verdad... Más allá... 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 Bueno chicos... Ahora sí que ya acabo el vídeo... Hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado... Que os haya molado lo que os he enseñado de Dublín... Y que... Os animéis a venir... Porque es una ciudad que mola bastante... Aunque hace bastante frío... Y cuando llueve es una puta mierda... Pero aparte de eso... Me lo he pasado súper bien... Es lo que tiene el clima inglés... Si os ha gustado el vídeo... Darle a like... Si no os ha gustado... Oye pues no pasa nada... Ya haré otro vlog... Solo no de otra manera... Bueno... Pues nada... Como venía diciendo que... Que ataba por culo ya... Que me voy a mi casa... Que estoy muy cansado... Ehm... Que estaba diciendo... Que os ha gustado el vídeo... Le deis a like... Si no os ha gustado... No pasa nada... Pronto vendrá el vlog de Berlín... Que pesada es... Que pesada... El vlog de Berlín... Que me dejes acabar ya el vídeo... Que... El vlog de Berlín... Vale... Y... Sobre todo... Darle al botón de suscribir... Dale like... Chulia... 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 Y al de... Y al botón de la campanita... Para que os llegue la notificación... De mis vídeos... Joder... Dios... No se calla la gente... Eso... Que le deis a suscribir... A la campanita... Para que os llegue la notificación... De mis vídeos... Y que le deis al botón de compartir... Nos vemos la semana que viene... Con un vídeo... Muy interesante... Sobre moda... Que os quiero... Que muchas gracias por ver mis vídeos... Y cada día somos... Cada día somos más... Y cada día... Cada vez estoy más contenta... En hacer vídeos para todos vosotros... Como veis... Me he casado... Y yo... Hasta la semana que viene... Con un reno... Un beso muy fuerte... Mua... 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 Mua...